Hay que hacer salud y brindar como calificado en la joven pareja Que hoy se avienta a ruedo para dentro Ya, el camino de bienes Esta, entiéndoles las copas Recuerden que ahí debe de estar el papá, la mamá, de los novios Los cuatro, para juntar con la felicidad de la joven pareja Salud y muchas felicidades a los novios Felicidades Por ahí regalo sorpresa Regalo sorpresa Se me da una señal Para que ya se vaya analizando por ahí Las copas alternantes de Agitastía Gómez De una vez abrirlo a ver al novio Venga, fuerte los aplausos para los parinos Sorpresa, compadre Para los parinos regalo sorpresa Fuerte las palmas Porque se me da una señal A ver, más bien A ver, señor A ver, por ahí a los copas ¿Qué es el señor Gómez? Échale algo Eso, ya la van abriendo Ya la van abriendo Saludos, palpadrino Saludos, palpadrino De regalo sorpresa Ahí nomás una ropita Para un beijito Para un beijito Para la baby Eso Vamos, vamos Vayan a ser canto Vayan a ser canto Vayan a ser canto Vayan a ser canto ¡Vayan a ser canto! ¿Qué horses? Ah, una colcha ¡Nos detrás Para cuando haga frío Quieren la chubia ¿Qué es el señor Gómez? ¿Qué es el señor Gómez? Vamos a ser canto ¡Vayan a ser canto! ¡Vayan a ser canto! ¡Vayan a ser canto! una cafetera ay 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 para cuando ande con ese café se levanta porque se levanta en esa cafetera para la cruda compadre andale el café juega una plancha para que no se vaya a rodar el trabajo el novio una licuadora para que se ahorre ya no va a chocar el chile ahí mismo le hace la salta el jugado ay dios que viene lo mero jugo el logro el jabón el jabón ah una cadena vamos a ver que es lo que es esto a ver si no lo veamos cuando lo tiene ahí la cadena la cadena ay 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 la cadena ya salió de 14 con 18 mil antes compadre venga esto si son padrinos de regalo compadre venga fuerte los aplazos para los padrinos de regalo sorpresa compadre eso que más que más bien todo mi novio y una vez se va a poner la cadena que le regaló los padrinos de regalo sorpresa venga fuerte los aplazos eso que bonito compañero ya es todo eso ahí está no 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 no